esto es el caribe colombiano miren que hermoso, todos miren que hermoso todos redonditos, bello miren, de acá estas cartas están como 25, 50 mil pesos en dólares sería como 3, no 5 dólares a 7 dólares 7 dólares no hay dólares puedes regatear acá y en soles pues ya es obvio, 95 soles, 50 soles si te quieren engañar, ya te engañan con su cuenta pero así regatea 25, 20 la comida hay buen restaurante viene la comida en la carta y te dicen que hay platos que van son platos basados en comida marina hay pesos te pueden cobrar este unos 45 mil pesos, 50 mil pesos, 40 mil pesos 60 mil pesos, depende de plata acá hay un pescado que es pargo y robalo y hay otros y hay también arroz con mariscos hay langotinos también hay mariscos con arroz y así vario miren, ahí caen lanchitas y te puedes apreciar miren, acá hay manas necitas estos son los estribazos y hay más necitas que te puede apreciar miren, acá hay manachitas Estas son las estribaciones al fondo, se ve la cordillera de la sierra de Nevada de Santa Marta, es la única cordillera solitaria, sin cadenas en el mundo que está a la doble costa, y con esto ya pues, crea microclima, es caliente acá, acá se me casco a comparar en la misma ciudad de Santa Marta, que si es más caliente todo, pero, eh, me cansé, me ha afectado pero rico, miren, todo esto, miren, bueno, por encima, ahí ya está, cosas de, pero bonito, yo nunca había estado en el Caribe, me encanta, bellísimo, miren, miren el agua cristalina, miren todo eso, miren, más chicos de ellos, este balón, tú puedes jugar, eh, te recomendaría que seas como yo, que vienes con un tour, de misma, esta ganga, ya, y en esta ganga, ya tú puedes, este, te traen acá, y me ponen unas, una mesita, con unas sillitas, al costado, un arbolito, y es darle más barato, que si no lo hicieras así, y acá puedes apreciar, no, miren, que bien, miren, está muy curado, acá, tenemos, puedes apreciar todo acá, pasos, miren, más sirenas, hasta que, miren, hay un, parece que un caminito que te iba para ir, pero, ahora, ahora, no estoy en condiciones para ir, porque, tengo el calzado, adecuado para hacerlo, sin embargo, todavía es bellísimo, miren, acá, esta es la playa, cristal, y, ¿verdad? es un cristal, miren, el agua, es ese cristalino, todo, todo el limán, todo eso, también las rocas, puedes apreciar lo que vas a pisar, ahora, ahora, no sé, se verá, bueno, está ahí, pero, de pronto, ya no puedo caminar, y hasta aquí, de esta parte, ahora, de ahí, subiendo, yo no agarrejo, porque, de repente, hay animales, y, pasa, descaso, y, así, ¿no? a ver, yo para los problemas, ahora, vamos a ver, que es el otro lado, la playa, ah, miren, pues, es para allá, un poco, más bellezas, bien relajante, para ustedes, que toquen toda la playa, aquí, acá, hay muchas mujeres, ejercicios, está de fondo, dos, siete, seis, esa, es una auriculosa, miren, porque, acá ya no hemos conocido el equilibrio, todos los que me ven el caribe miren acá está más azul porque es amor hay partes no hay más roquitas más espacio para mostrar grabaciones submarinas y podemos empezar por esto ahí está la gente comiendo, la hora de comida, los gustes la hora de retorno de las lanchas se ponen sus tours son alrededor de las 4 de la tarde 3 y media está listos, 4 de la tarde acá está la rocosa bueno la verdad no sé si se puede pisar acá o algo ahí que te vaya a hincar más pesado pero es muy bonito la gente que se acercó acá es más duro no es tan... es más compacto de dormir aquí está la rocosa y una rocosa muy bonita entonces acá es más compacta he ido de extremo a extremo ahí están los chalecos secándose como es esta mira la vegetación es... no es una selva es un bosque tipo seco acá según no he preguntado los graños hay según ellos hay dos estaciones verano, invierno invierno es en que es lluvioso muy lluvioso, ahí se pone verde todo esto verde, verde, verde bueno, aquí hay unas rocas acá hay que tener cuidado y así es todo eso bellísimo, ¿no? mira, en cambio el golpe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video